Buenas, ¿cómo vamos? Os traigo noticias, ¿de acuerdo? Evidente, ¿no? Si os estoy haciendo este vídeo pues es porque tengo algo que contaros, ¿de acuerdo? ¿Qué tengo que contaros? En fin, este fin de semana en Krieger of Crypto vienen... bueno, está... lo tenemos lleno, lleno de novedades, ¿de acuerdo? Así que voy a hacerme pequeño porque hay muchas cosas que contar y no quiero que se alargue mucho esto. Bien, para empezar tenemos la nueva landing page, ¿de acuerdo? Que le ha hecho el Roca, o sea, mi compañero y la verdad es que le ha quedado muy, muy bien. Esta landing page, pues, la verdad es que es mucho más llamativa, parece mucho más profesional y, bueno, pues a ver si logramos, ¿no? Que atraer a más gente al final, ¿no? La verdad es que a mí me gusta mucho cómo ha quedado, ¿vale? Le podéis echar un ojo porque vosotros al final vais a ir a lo que es el jugar, ¿no? Pero bueno, que esto es para atraer nuevos jugadores y está muy bien. Bien, ¿qué punto tenemos también? Acabo ahora mismo, hace unos minutos, de lanzar el Marketplace. Ya está el Marketplace para que la gente pueda comprar y vender sus héroes. Vamos a verlo, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos lo que es el Marketplace, ¿de acuerdo? Yo tengo aquí, pues, dos euros. Dos euros no. La verdad que tengo hasta menos. Tenemos dos héroes y, bueno, esta es la Tesne, ¿de acuerdo? O sea, no hagáis mucho caso. Y, bueno, pues, ¿cómo funciona esto? Bien, pues yo tengo aquí mis héroes. Este héroe, por ejemplo, lo tengo a la venta y este aún no lo tengo a la venta. Bueno, si yo lo pulso, lo que me sale es lo que puedo hacer. Lo puedo regalar, que es lo que teníais hasta ahora, ¿de acuerdo? En la que poníais una wallet y regalabais el héroe a otra wallet que tuviera menos de 5. Bien, el otro aspecto que hay es estas dos cosas, que ya las tenemos habilitadas, ¿de acuerdo? Vale, primero contaros de que nos va a hacer aceptar una serie de contratos. ¿Qué contratos son? Bien, si nosotros despedimos a nuestro héroe, o sea, básicamente lo quemamos, ¿no? No queremos saber nada más de él, ya lo estáis viendo, ¿no? Pues ya no volverá a la ciudad, lo desterráis, se va de la ciudad y cobraréis una recompensa. Está en 850, aquí en la TESNE veo que tengo 800, pero son 850, ¿de acuerdo? Entonces, al desterrar, por ejemplo, primero nos va a hacer aprobar un contrato, que es este, ¿no? Set Approver For All. ¿Esto qué quiere decir? Este tipo de contratos lo que sirve es que nuestro contrato, que está manejando la lógica de lo que es el Market, ¿vale? Le autorizas a que pueda utilizar los NFTs de tu wallet, ¿vale? Básicamente, es para que no tengas que, cada vez que vayas a hacer una acción con uno de tus NFTs, tengas que aprobar el contrato, si no, lo aprobamos para todos y así ya las siguientes acciones que vayas a hacer en el contrato, como ya están aprobados, pues no tiene que influir y seguir aprobando contratos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues se aprueba el contrato, ¿de acuerdo? Y nada, una vez que se apruebe el contrato, pues ya lo podremos desterrar, ¿vale? Bien, la otra cosa que hay es la de vender, pues es lo mismo, ¿vale? La parte de quemar el NFT lo he puesto en un contrato diferente al del Market para no abarcar mucha información en un solo contrato, ya que el contrato del Market al final va a tener un montón de información de todos los NFTs que se vendan, ¿no? Y entonces era como lo que he querido dejar lo más simple posible, ¿vale? Entonces, pues para vender tenéis que autorizar el contrato, lo mismo que antes, ¿vale? Una vez solo y ya está, ¿de acuerdo? Entonces, pues para vender lo mismo, aquí ponéis el precio que queráis, ¿de acuerdo? Pensad que el 5% nos lo que damos nosotros para todo el tema de sanear la pool y tal, y bueno, pues lo ponéis a la venta. Una vez que está a la venta, ¿de acuerdo? Os saldrá aquí el personaje, ¿de acuerdo? Con el precio que tiene, ¿vale? Este, por ejemplo, no está a la venta y este sí, lo tengo a 1.600 Kriegers y si yo lo pulso, pues puedo modificar el precio, ¿vale? Para actualizarlo o puedo quitarlo del Market, ¿vale? Lo podría quitar del Market y así, pues ya no está a la venta, ¿de acuerdo? Ojo y cuidado, ¿eh? Porque si yo lo quito de la venta, pero hay alguien que lo está comprando, lo más seguro es que o lo retire o lo venda y me salga algún error así, ¿vale? De que no existe ya en el Market o algo ha fallado, ¿vale? Con eso tenéis que estar con cuidado, ¿eh? Porque, claro, hay muchas transacciones y se ha de ir con mucho cuidado con eso, ¿de acuerdo? Luego aquí abajo tenemos los diferentes filtros. Alguno ya le ha llamado la atención que tenemos aquí hasta status 6 cuando el máximo es 5. ¿Por qué eso? Bien, porque ya se pueden en breves, ¿no? Pronto, ¿no? Ya estoy trabajando pues para el tema de fusiones, ¿vale? Por ejemplo, aquí yo tengo uno que fijaros las estrellas que tiene. No tiene 5 estrellas, tiene unas cuantas más, ¿vale? Porque ya ha estado haciendo pruebas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues el filtro este va a tener que ir aumentando según los status que puedan llegar a ver. Aquí, bueno, pues tenemos los NFTs que están a la venta. Pues simplemente lo pulsamos. Tenemos que aprobar el contrato. O sea, hay 3 contratos en total, ¿vale? El de quemar, que si no quieres quemar tu NFT pues no lo tienes que aprobar. El de vender, ¿vale? Para que el contrato pueda coger y manipular tus tokens, ¿de acuerdo? Tus tokens, tus NFTs, ¿de acuerdo? Y el contrato de comprar. ¿Por qué comprar? Porque el contrato tiene que acceder a lo que es los tokens de tu wallet, ¿no? Los Kriegers para poder cogerlos y dárselos a la otra persona que está vendiendo el NFT. Simplemente, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los 3 contratos que se tienen que aceptar, ¿vale? Solo es una vez, ¿vale? Para que lo sepáis, ¿de acuerdo? Son un poco molestos, ya lo sé, pero bueno, así es como funcionan los markets en todos los lados, ¿eh? Vale, aquí ya lo tenemos y ahora sí que ya pues nos dejará comprarlo, ¿de acuerdo? Aquí lo estamos comprando, el ID este para tener contraste y la cantidad. Lo de siempre. Si no lo podemos comprar y nos da transacción fail es por lo mismo de antes. Entonces, quizás ha habido algún error mayor o quizás lo más seguro es que ya no esté en el market. Alguien lo haya comprado y tal. Porque aquí en el market, una vez que hemos actualizado la web, nos salen los NFTs que hay en ese momento a la venta. Si nosotros queremos actualizar esta lista, pues tendremos que darle al botón de actualizar, ¿vale? F5 o al botón de actualizar. Y entonces, pues se nos va a actualizar otra vez la lista. Porque claro, nosotros estamos aquí, nos salen estos NFTs, nos quedamos un poquito aquí empanados mirando y entonces cuando lo decidimos, ha pasado un minuto, quizás nos queremos comprar esta ganga o esta otra ganga que tiene 7 estrellas creo. Y claro, pues realmente ya no existe. Entonces, quizás lo conveniente es actualizar primero, ¿vale? Para saber si existe o no existe, ¿de acuerdo? Que eso es el famoso fail que sale, ¿no? Que es muy peculiar en este tipo de transacciones, en los markets, ¿vale? Para que lo sepáis. Inciso, que me he olvidado mientras grababa el vídeo. A ver, cuando vosotros vendéis un personaje, ¿de acuerdo? Se vende tal cual está. O sea, con su vida, su power, su nivel, su experiencia y su licencia, ¿de acuerdo? Todo se traspasa a la nueva cuenta. Si lo quemáis, desaparece todo también. ¿Vale? Decir, eso ya, bueno, ya lo deberías de saber también. Pero aunque transfieras el personaje, esa cuenta, la experiencia de ese personaje sigue estando en la cuenta de quien lo ha utilizado, ¿de acuerdo? Entonces tú al vender ese personaje a la nueva cuenta, la nueva cuenta no va a recibir esa experiencia, ¿de acuerdo? Sino a partir de su utilización, ¿vale? Para que lo sepáis. Otro tema importante es que mientras está a la venta, es como si vosotros no lo tuvieras en el gremio, sino está en una especie como de sala especial donde se están vendiendo y no los puedes utilizar, ¿de acuerdo? No puedes venderlos mientras están en staking ni puedes batallar con ellos, ¿vale? Para que lo sepáis. Por lo que, bueno, pues si están a la venta no los podrás ni utilizar en el staking ni batallar con ellos, ¿vale? Simplemente pues para que lo tengáis en cuenta, ¿de acuerdo? Nada, os dejo con lo que sigue del vídeo, va. Bien, ¿qué más tenemos? Bien, en el market hemos puesto una pequeña comisión de BNB de unos 50 céntimos o así, ¿vale? Que lo vamos a utilizar para ir mejorando la liquidez que hay en el token, ¿de acuerdo? De esa manera tratar de impedir que baje, ¿vale? Cada semana o así cogeremos y le iremos inyectando esa cantidad junto con lo que vayamos generando de los fees del market para que, bueno, que la liquidez pues intentar que no baje demasiado, ¿vale? Bien, hay más noticias, ¿de acuerdo? Hay más noticias porque este fin de semana lo traemos lleno de noticias. Que sepáis que en breves empezarán a salir vídeos del área de Filipinas, ¿de acuerdo? Vamos a ver si yendo a Filipinas cómo va ese mercado y seguro que nos va a ir bien, ¿de acuerdo? Pero que lo sepáis que hay pendiente el tema del marketing en el sector de Filipinas y hay algo muy importante y es que estamos preparando una quema de tokens bastante tocha, o sea, es bastante tocha, ya la veréis cuando la hagamos y pasemos el hash, pero va a ser bastante tocha, ¿de acuerdo? ¿Por qué la quema de tokens? Por lo mismo, ¿de acuerdo? En la pool de recompensas está genial, la tenemos muy sana, aquí está, esta es la pool de recompensas y todavía hay 176 millones, entonces no necesitamos ahora mismo inyectarle liquidez a la pool de recompensas. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a quemar un montón de tokens, pero un montón es millones para eso, ¿no? Para que el token un poquito coja otra tendencia, ¿de acuerdo? Y bueno, este es el vídeo, ya os digo, ahora mismo ya tenemos el market funcional, ¿de acuerdo? Como ya sabéis. Y bueno, ahora estaba viendo que quizás lo de tener solo 5 slots para los NFTs es un poco molesto, entonces quizás antes de las fusiones voy a priorizar el tema de los slots y poder habilitar slots extra para que la gente no solo tenga 5, sino que pueda tener pues los que quiera, ¿no? O sea, poder ir habilitando los slots, ¿para qué? Pues para luego el tema de fusiones, que haya ese espacio y para el market, pues si quieres comprar, vender, etcétera, pues tener esos slots extras, ¿de acuerdo? Así que por ahí van a ir los tiros, básicamente. Y bueno, pues este es el vídeo que os quería comentar, ¿vale? Muchas gracias a todos por el apoyo que estoy recibiendo, la verdad es que me alegra mucho leeros, anima un montón. Y nada, aquí a seguir hasta la muerte, ¿de acuerdo? Así que que os vaya a todos genial.